Bueno, para este mes en que muchísimos planean ver a sus amigos o quieren hacer algo especial con su pareja, les tenemos una idea que yo estoy segura les va a encantar. Se trata de un picnic que no solo le puede traer muchas ventajas nutricionales, sino que además ayuda, presta atención, a bajar los niveles de estrés, aumenta su energía, rompe completamente la rutina y mejora nuestro estado de ánimo. ¿Cierto o no? Hoy la organizadora de eventos, Alejandra Hernández, le dirá cuáles elementos son necesarios para que quede como los grandes en ese picnic. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, por dicha. Me alegra muchísimo, estamos aquí sentadas ya dispuestas a hacer parte de este picnic que vos, y pues en compañía también de quienes te ayudaron, lo organizaste y nos vas a decir justamente por qué antes, ¿verdad?, que era una práctica tan común, en algún momento, yo no sé si vos te acordás, y probablemente ahí en casa, que vamos a hacer un picnic, ¿verdad?, y todos participábamos de la... de, ¿verdad?, de preparar todo en la casa, ya luego de irnos, porque es que después de la pandemia han aumentado ahora sí los picnic. Sí, yo creo que era algo que hacíamos mucho como de costumbre costarricense, de coger las cositas que teníamos en la casa e ir a algún parque o algún río o algo así, y creo que después de la pandemia, luego que estuvimos casi dos años encerrados en la casa, entre cuatro paredes, realmente necesitábamos volver a esa conexión con la naturaleza y volver a salir y recrearnos, que yo creo que es esencial, entonces definitivamente están aumentando todas estas prácticas de picnic, incluso de campamentos y así. Estábamos hablando ahora justamente que lo que ustedes hicieron ahorita, bueno, ya me vas a decir qué fue lo que utilizaron, porque generalmente lo que nosotros hacemos es buscar, no sé, una sábana o algunos armadones que nos sirvan para poder acostarnos, más si tenemos bebés, a mí esta parte del picnic me encanta y estoy súper feliz de estar aquí en la entrevista porque ustedes me van a enseñar justamente lo que debemos llevar o lo que no debe faltar, de hecho tenemos una pantalla, ahí ustedes están viendo que aparte de los alimentos, antes de ir a la pantalla, Alejandra tomó algunos elementos importantes para decorar, ¿qué importante es esto? Correcto, sí, te cuento, entonces yo creo que lo más básico es definitivamente hacer algo que podamos hacer desde casa y no complicarnos con ninguna otra cosa que sea más allá de la intención que tenemos, entonces podemos tomar de base una sobrecama que tengamos ahí sin utilizar o alguna manta y luego podemos poner estas que funcionan como unas mesitas que son unas tarimas que realmente encontramos así como en supermercados, así que se pueden restaurar y que pueden ser útiles. Ahí en pantalla justamente estamos viendo que lo que vos me estabas mencionando ahora, lo que no debe faltar en un picnic, copas plásticas. Sí, esto porque bueno, yo obviamente soy fiel fan de la naturaleza y todos deberíamos respetarla para poder seguir teniendo estos espacios para hacer picnic, entonces podemos usar vajillas que son reutilizables o de vidrio, igualmente como vajillas de madera o de bambú que se puedan reutilizar. Tenemos estos que son vasitos que son reutilizables en casa, digamos por ejemplo tenemos vasitos que fueron de mermelada, de alcaparras, de salsas de tomate, de rompope, este en específico, entonces como poder lavar todos esos y mantenerlos ahí. Déjatelos si quieres en la mano para que lo puedan ver, ese es el de rompope. Sí, ese es el de rompope. Veanlo, qué lindo que se ve y las flores son 100%, ¿verdad? Sí, son 100% naturales, incluso no es como que tengamos que salir a comprar flores, incluso en el lugar donde vayamos a hacer el picnic, si hay algunas florecitas ahí podemos tomarlas y ponerlas en algunos vasitos que se va a ver súper lindo. Qué linda idea, ¿verdad? Hasta los chicos que participen de esto, también dice que tablas de madera, ya me vas a contar por qué, parlante inalámbrico, muy importante, almohadones que es justamente donde nosotros estamos sentadas, cuchillo sin filo para untar, untar la mantequilla, la jalea, paño para derrames, botella grande con agua, servilletas, vajilla, mantel, bolsas de basura y un gel antibacterial, que no nos puede faltar este gel antibacterial. Ahora sí, ¿por qué usted cree que las tablas de madera son la mejor opción para los picnic? Esto, bueno, como les decía, como para utilizar lo que es materiales que podamos reutilizar, que no sea como cartón que al final vayamos a botar o plástico y estos platitos o tablitas tienen como estos bordes que hacen que cuando vayamos a llevarlo lo podamos como tener listo y emplasticarlo y nada más llevarlo en una hielerita y los tenemos así, incluso podemos agregarles elementos de decoración. Vean esto, por favor, amigos. Es que con poquito, yo siento que con poquito uno puede sorprender y sacar una sonrisa a sus papás, a sus hijos, a su pareja, a sus compañeros de trabajo. Esto dice, te quiero miles, hasta incluso lo pueden escribir a mano. Sí, son elementos de decoración que funcionan súper bien. Yo creo que a veces nos elevamos mucho de qué podemos llevar para decorar y la verdad es que la misma comida que tenemos o las mismas cositas que llevamos, las frutas y todo eso nos pueden servir de decoración. Las manzanas, estas son perfectas para eso. Yo creo que las manzanas Washington como tal tienen como una forma que es perfecta y saben deliciosa, entonces se les puede poner cositas así, se les puede poner eucalipto, diferentes flores alrededor y quedan súper bien para hacer como un arreglito en el centro o nada más para decorar con un detalle específico. Vean esta canastita, porque la idea es que ustedes en la casa tengan opciones, ¿verdad? Ya tenemos lo de la manzana, las tablitas de madera, es importante y además le quedan en la casa, si las va a comprar para hacer el picnic y ahí le quedan a casa. ¿Usted me va a explicar qué fue lo que quiso incorporar aquí en esta canastita? Sí, en las canastitas usualmente lo mejor o lo más recomendable es siempre llevar alguna bebida, tenemos dos panes que siempre es el transporte de todo lo que vamos a comer, puede ser panes, puede ser galletitas, puede ser panes de pita o algo así, tenemos usualmente frutas como manzanas, tomates cherry, fresas. Vean las fresitas a donde las lleva Alejandra, justamente para que se mantenga. Sí, son vasitos de vidrio y tenemos mieles y tenemos algunos complementos que nosotros llamamos que puede ser como pesto o algunas cositas dulces como caramelo y cosas así. Aquí es el pesto, esto es? Tomates cherry con albahaca y romero. Entonces para la hora ya de que la gente, lo que me imagino que vos querías es que salgan como unos pinchitos. Sí, también o incluso nada más ahí se abre y los puedes colocar en la tablita como lo podemos ver acá. Ok. Que están entonces ya las manzanas que las vas a cortar, las puedes cortar en como en julianas o las puedes cortar en cuadritos para hacer esos pinchos con manzanas con queso. Que estas son manzanas verde Granny Smith que son como más ácidas, entonces combinan súper bien con los quesos y luego tenemos estas otras manzanas Washington que son Fuji y esas son más dulcitas, entonces tenés diferentes notas de sabor con los quesos y los jamones y los pancitos. Usted como organizadora de eventos me va a decir que yo sé que eso va mucho con el tema del gusto, verdad, pero si vamos a hacer un picnic con gente que probablemente no conocemos muy bien la música, que les agrada, cuál es la música que usted dice nunca va a fallar y es lo que tienen que poner en ese parlante inalámbrico para ponernos en el mood. Va a depender mucho del tipo de público con el que estemos, por supuesto, y hay que tomar en cuenta los gustos de todo el mundo, pero yo creo que una música tranquila, que sea suavecita, que no vaya a interrumpir tampoco como los sonidos de la naturaleza porque queremos escuchar los pajaritos justo como suenan acá y el viento y todo, yo creo que eso es como lo más rescatable. ¿Como qué género más o menos? Como, bueno, puede ser como un jazz, que puede ser suavecito. Compañeros, pónganme un jazz, como para irnos metiendo en el ambiente de picnic mientras Alejandra me sigue diciendo algunas cosas importantes, como por ejemplo, alimentos que sirvan, no solamente para que usted en la casa los prepare y vaya bien con su maletita bien lista para el picnic, sino que decoren justamente, ¿verdad? Ahí están los pinchos. ¿Qué tipo de palo usas para el pincho? Son pinchitos o como palillos de dientes pueden ser. Ajá. Digamos, los pinchos son largos, pero los podemos cortar y entonces ahí nos sirve para utilizarlo varias veces y los podemos poner así, les podemos poner tarjetitas con mensajes, les podemos poner una tarjetita con el nombre, que eso funciona súper bien cuando tenemos más cantidad de personas y queremos como que todos compartan o que incluso que no se conozcan y que puedan ver el nombre de la persona que está a la par y podemos iniciar conversaciones y todo. Eso sirve un montón para decorar, igual que las florecitas y las frutas. Ok, aquí estoy viendo que usaste doble bandeja, ¿cierto? ¿Por qué? Es meramente estético, en realidad, que tengamos una tabla que es un poquito más oscura y una tabla más clara para que pueda resaltar el contenido de la tablita. Vamos a ver, aquí está, vean esta, ahí está, a ver, ya me pusieron la mosiquita, ahí está, esta grandota, que yo creo que está justo, ¿como para cuántas personas más o menos? Más o menos como para cuatro personas. Ok, unas cuatro personas. Esto ya es todo, que usted incluso lo puede encontrar preparado o usted lo puede hacer, ¿verdad? Incluso si la gente, ahora que hay que preguntar también sobre alergias alimentarias y demás, es importante que usted lo haga ahí en la casa, vean, ahí están las mazanitas y todo, lo voy a colocar aquí. Hay opciones que son gluten free, opciones que son vegetarianas o veganas, que pueden funcionar súper bien y entonces nada más como de adaptar los conceptos. En cuanto al postre, vamos a ver, porque siempre la gente va al ping y piensa en un postre, ¿verdad? ¿Qué recomienda a ustedes como organizadoras? Sí, postres tienen que ser algo sumamente sencillo, entonces hay algo que es como muy típico de picnics o de campamentos, que si tenemos una fogatita que podamos poner en un pincho un marshmallow con una galleta, entonces lo asamos y lo ponemos dentro de las janetitas, que se llama un s'more. También podemos poner manzanas de estas que te contaba que son más ácidas, ponerlas en caramelo, eso funciona súper bien como para postre y podemos igual tener como algunos chocolates. Bueno, vean, yo sé que tal vez en la casa están preguntándose, bueno, sí ya veo más o menos que con tablitas, con copitas y demás. Vamos a ir a una información importante a través de una nota que prepara nuestra compañera Katherine Ortega, porque sí, preparar los alimentos para un picnic no tiene por qué ser nada complicado. Así que le vamos a mostrar tres ideas fáciles y deliciosas para que usted comparta un almuerzo al aire libre con esa persona especial. A mí me encanta aprovechar el clima para disfrutar de los espacios al aire libre, en familia, con amigos, en pareja. Llevar alimentos resistentes, que no deban calentarse, pero que conserven su sabor, son los ideales para un picnic. Lo ideal a la hora de escoger los alimentos es pensar primero en la versatilidad, que nos permitan preparar algo dulce, algo salado y por qué no inclusive hasta una bebida. Por eso yo pienso mucho en la fruta. A mí me encanta la manzana. A continuación, tres sencillas recetas con esta deliciosa, nutritiva y crujiente fruta. Sándwich de pollo. Va a necesitar pan cuadrado, pechuga de pollo cocida y deshilachada, manzana roja cortada en cuadritos, apio, cebolla morada, perejil, ralladura de limón, mayonesa y sal y pimienta al gusto. Además, lechuga y tomate. La opción del sándwich es perfecta porque pueden llevarlo desde un poco tostado hasta fresco. ¿Qué hago yo con el relleno? Pechuguita de pollo con manzana para que tenga crujiente. Y métanle lo que a ustedes en realidad les guste, apio, cebollita morada. Pueden ponerle un poquito de mayonesa, evidentemente, para que se vuelva bastante humectado. Y lo que hacemos es, vamos a colocar el pan, vamos a coger aquí una hojita de lechuga. Si la van a utilizar o se lo van a comer hasta muy tarde, pues entonces la lechuga y el tomate se lo ponen una vez que se lo van a comer. Entonces agarran una rebanada de tomate, la lechuga, una buena cantidad de pollo arregladito. ¿Primer plato del picnic? ¿Cuánto les tomó? Nada. Postre de manzana. Solo va a necesitar dos manzanas gala cortadas en cuadritos, un cuarto de taza de azúcar moreno, una cucharadita de canela en polvo, dos anís de estrella, de ocho a diez galletas de avena trituradas, dos tazas de queso crema, un tercio de azúcar en polvo y una cucharadita de vainilla. Vamos a tomar dos manzanas Washington gala, las vamos a partir en cuadros con todo y cáscara y las vamos a colocar en una olla con un cuarto de taza de azúcar moreno, una cucharadita de canela. Vamos a utilizar un limón, lo exprimimos súper bien y vamos a usar, vean la belleza, anís de estrella. Lo vamos a dejar diez minutos a fuego medio, la manzanita se va a tomar y vean cómo queda. En diez minutos esta delicia está lista, sin agua ni nada. Aprovecharemos estos minutos para triturar las galletas hasta hacerlas polvo y mezclamos el queso crema con el azúcar para colocarlo en una bolsa plástica o en una manga pastelera y hervamos el postre en un frasco de plástico. Entonces colocamos una base de galleta de avena, vamos a colocar la manzana que vean el montón de líquido que sale de su cocción que es sencillamente espectacular. Lo acomodan súper bien, para que se vean las capas, voy a colocarlo aquí. Y entonces con la manga o con la bolsa, nada más asegúrense de que se vea el blanquito. Vamos a colocar el rellenito de queso crema con azúcar molido, que se luzca. Y la bebida, esta se puede preparar con manzana verde. Solo va a necesitar una manzana verde partida con todo y cáscara, dos tazas de yogur griego sin sabor, un limón, dos cucharadas de miel de abeja y abundante hielo. Vamos a hacerlo en la licuadora, esto lo vamos a llevar listo, ¿ok? Luego vamos a colocar buena cantidad de hielo, porque yo lo que quiero es, esto no lleva agua, el hielo se va a encargar de humectarlo o darle lo líquido que lo necesita. Entonces unas buenas cantidades de hielo. Vamos a colocar una manzana Granny Smith, esa es la manzana verde, la manzana Washington verde. Y luego vamos a colocar dos cucharadas de miel de abeja, pueden usar también el endulzante que a ustedes les guste, esto yo lo hago como al cálculo ya, ¿ok? Y luego pueden colocar un limón grande, ojalá un limón mecino. Vean la belleza. Entonces esto, vean cómo queda. Una bebida súper refrescante. Vean la belleza. Dos trozos de la manzana, preciosos. Y entonces, así se lo toman ahorita, pero lo que hacen es llevárselo en un recipiente, bien selladito, y lo meten con hielo y está lista su bebida. Son opciones fáciles, sencillas e ideales para compartir con personas especiales en cualquier lugar a la Angelina. Ay, cómo vio eso, era que muy rico, se veía lindísimo y la verdad que debe saber bien, muy bien. Así que muchas gracias a Carol. Bueno, justamente antes de ir a la nota, yo estaba pensando en que el viento que últimamente estamos experimentando a veces nos cobra una cara factura con lo que llevamos, ¿cierto? No sé, ¿qué nos recomienda usted para evitar justamente algún accidente dentro del picnic gracias a los vientos? Sí, cuando hacemos picnic el tema del clima es realmente un tema, entonces tenemos que prevenir todas esas cosas, por eso es que parte de la lista es esencial el pañito por cualquier cosita que pueda pasar y la bolsa de basura. Y entonces también podemos llevar bandejas o platones que sean un poquito más pesados que lo normal para que puedan sostener la comida. Podemos poner las cosas que se pueden volar más fácilmente, como por ejemplo las servilletas que están por ahí, las podemos meter en un vasito para que ahí no salgan volando y también las cositas que tenemos preparadas, como vimos en las recetas anteriormente, las podemos poner en un topper, ahí debajo de... En un recipiente aquí, ah, que vean qué lindo, esta mesa está muy linda, ¿verdad? Bien. Vean esto, sí. Estos recipientes nos pueden ayudar a que podamos llevar ya las cositas listas y que podamos mantenerlas ahí en la mesa, que podamos taparlas para que no lleguen bichitos y que incluso tenga peso porque es vidrio. Y estas mesas ayudan un montón a ocultar esas cosas que no queremos que todo el mundo vea. Me parece excelente, ¿no? Muy bien. Esta mesa oculta todo lo que uno va llevando. Bueno, y en cuanto al mantel que soporta, porque probablemente muchos en casa, como nosotros tal vez, no tenemos estas mesas que son la base, ¿verdad? Entonces, en cuanto al mantel, ¿cuál recomienda usted que sea una sábana? Me imagino que un poquito más gruesa. Un poquito más gruesa, sí que tenga un poquito más de peso para que el viento no nos vaya a levantar las cosas. Si es un mantel muy liviano, de fijo se va a levantar, entonces sí. Ok, bueno, entonces ahí lo tienen ustedes en las recomendaciones. Ahora, no sé si usted tiene una última recomendación que darle a toda la gente que quiere este 14 de febrero sorprender a su pareja, a su familia, a su ser querido. Yo creo que lo más importante de esto es la intención. Entonces, si vos no tenés todas las cosas que pensás que tiene que ser el mantel de cuadritos, que tiene que ser todo perfecto para hacer un picnic, realmente cuenta muchísimo más la intención. Entonces, con solo que puedas ir al patio de la casa, incluso a la sala de la casa, ya solo con estar sentados es una experiencia diferente para nosotros como adultos. Ya nos podemos relajar, entrar en una perspectiva distinta de todo. Entonces, realmente mi recomendación sería tomar el tiempo para pensar en algo que sea lindo y que la idea o el objetivo final sea que podamos desconectar de todas las cosas que tenemos en el ambiente, del trabajo, de la familia, de todo el caos y que podamos reconectar con las personas más especiales para nosotros. Qué lindo. Y vean estos almohadones. Más o menos cuánto anda el precio, ¿sí sabes? Más o menos. ¿Y estos? Sí, porque yo los he visto tanto y me decías que son de una tienda que probablemente muchos hemos visto. Hemos ido y nos hemos sorprendido con las cosas tan lindas que venden de decoración, ¿verdad? Pero más o menos cuánto cuestan esos almohadones. Esos ahorita, un poquito más caros, cuestan 6 mil colores. Ok, pero usted puede ir y encontrar más o menos, no sé, si a usted le gustan los almohadones así de colores, porque es que vean estos también qué lindos. Esos ustedes, me decía ella, que están en todos lados, específicamente en una tienda cuyo nombre no tiene nada que ver con la tienda porque es muy grande. Es un planeta pequeñito, ¿sí? Vean, ahí está. Esto es justamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que son detalles. Sí, son cositas que podemos obtener de los almacenes grandes, de outlets, que son cositas que son finitas, que al final puedes conseguir de un precio muy accesible y te puede funcionar súper bien. Bueno, usted ahí lo tiene en casa, ahí la opción de que vaya, de que sorprenda este mes a alguien especial, que le ponga tarjetitas bonitas. Si tiene alguna noticia que darles también, ¿verdad? Sobre un embarazo, se van a casar. Sí, se puede tematizar con lo que sea una despedida de soltera, un baby shower, una revelación de género, una propuesta de matrimonio, también nos han pedido un montón. Qué lindo. Bueno, vean, les voy a dar los contactos para que usted pueda llamar a Alejandra Hernández, como ya lo sabe, es organizadora de eventos, 8866-7305, ahí está apareciendo en pantalla, y también puede ingresar al Instagram y a las redes sociales. Específicamente el Instagram dice que ahí están mucho más rápidas las respuestas, The Weekly Picnic, así se escribe, The Weekly Picnic, como aparecía en pantalla, y ahí está entonces el sitio web para que usted ingrese, www.TheWeeklyPicnic.com. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a vos. Hacer muchos picnics y disfrutar de sus beneficios. Hay que disfrutar el verano. Sí, así es. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible. Gracias.